Los canales de televisión transmitirán conjuntamente la franja electoral correspondiente a la elección presidencial. La delincuencia está en todos lados. Por ejemplo, no sé, están en las plazas, están en los paraderos. Hay muchos sectores que ni siquiera autoridades o carabineros o seguridad pueden entrar. Los niños son de nosotros, entonces ¿qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? No podemos acostumbrarnos al mundo al revés. En que la gente honesta tiene que estar asustada detrás de rejas y candados. Y los patos malos, los delincuentes, se sienten los dueños del país. Vamos a recuperar las plazas, las canchas, los parques, los lugares públicos para la familia. Para que los niños jueguen y para eso tenemos que combatir la delincuencia con mucho mayor fuerza y voluntad. Y con todo el rigor de la ley. Vamos a fortalecer y modernizar a nuestras policías. Para que haya más policías en las calles previniendo, protegiendo a la gente. Vamos a mejorar la inteligencia de carabineros. Porque la mayoría de los delitos los cometen bandas y pandillas. Tenemos que infiltrarlas para poder combatir al narcotráfico y a la droga. Y así, yo les aseguro, que vamos a devolverle a la familia chilena su derecho. A vivir con más paz, con más tranquilidad, con más seguridad. Por eso, arriba los corazones. Porque vienen tiempos mejores para la seguridad de todas las familias chilenas. ¿Qué pasó? Es que en el colegio me dijeron que soy clase media. Es cierto. Somos de clase media. Y si te dijeron eso, se te debería inflar el pecho. Porque la clase media, de media no tiene nada. Sin nosotros, todo esto no funcionaría. Nadie nos ha regalado nada. Pero con trabajo y esfuerzo, podemos llegar a tenerlo todo. Somos el motor que mueve este país. Y si te vuelven a decir que eres de clase media, diles que sí. Porque en verdad, entre nosotros, somos la media clase. La clase media estará en el corazón de nuestro pueblo. Martina, Gabriela, Benjamín, Teresa, Marcol Juan, Eugenia, Beatriz. Siempre eres el mes de la esperanza. Queremos a Guilherme, todo todo es poder. Todo todo es poder. Votamos para Guilherme. Venía llegando de la feria, con canastos, impermeable, porque había llovido. Él estaba parado. Nos quedamos mirando así como, oh, plop. Cuando lo vi jugando con mi hijo, dije, ah, es él. Me acuerdo que siempre yo le contaba dos chaquetas, dos corbatas y zapatos con tapillas. O sea, era un tipo que pelaba el ajo para trabajar. Mis sueños liceanos, cuando era presidente del Centro de Alumnos, era la posibilidad de una carrera política. Además, era un Chile muy politizado. Y la gente valorizaba la política. Y siempre me llamó la atención la cantidad de gente que se le acercaba y la calidez, el tiempo que él dedicaba a todos aquellos que se acercaban a saludarlo. El momento más emocionante yo creo que fue cuando nació Alejandro el Chico. Era como que no podía creer el milagro de tener un hijo. Alejandro, en muchos sentidos, es operado los nervios. Puede enfrentar situaciones muy tensas con una calma extraordinaria. Habían puesto una bomba y él ahí, a reportear. Y me recuerdo de alguien muy valiente. O sea, hacía periodismo en tiempos difíciles y nos quedó bien marcado como ejemplo. No, yo no lo digo. Solamente que en un momento dado Alejandro se sentó conmigo y me dijo, Flaca, en este momento soy innecesario. Y lo dijo con tal dirección. Que no había nada más que decir, ok. ¿Y lo quiero, Arthur? Él lo sabe. Lo quiero mucho. En realidad estamos todos con todo, apoyándonos como una red. Estamos aquí, escúchame y vos. Queremos que tú estés y somos tu palo. Ernesto, Janet y José. Camila, Luis, Tomás, Nelson, Isabel. Entre ese mes de la esperanza. Queremos a Guiller. Tu voto es tu re. Tu voto es tu re. Votamos para Guiller. Hola, buenas tardes, muchachos. Tomen al asiento. ¡Ale! Oh, vecino, tanto tiempo que no lo veía. Chiquillo, esto es un partido importante. Es un partido donde las cosas cambian. Sí, pero no siempre las cosas cambian. O sea, estamos aquí frente a una compañía más grande que la Cresta. Nos dejaron sin luz una semana y les dio lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo que qué vamos a hacer, hombre? Si no podemos quedarlo con los brazos cruzados. Exactamente. Disculpa, Capitán. ¿De verdad creéis que le podemos ganar a un equipo que tiene diez veces más presupuesto que nosotros? Pero por supuesto. Si no es lógico que cuestiones que son básicas estén en manos de unos pocos. La ley de PES que repartió el mar entre siete familias. La derecha y la nueva mayoría dijeron que la ley ya no se puede cambiar. A ver, chiquillo, calma. Los partidos hay que jugar. Exacto. Hay que tener convicciones, ¿no? Sí. Hay que dejarle en claro que un país de verdad no se hace jugando con los derechos de la gente. ¿Y la convicción dónde está? Está aquí. Está dentro de cada uno de nosotros. ¡Sí! ¿Sí o no? ¡Sí! ¡No seas libre! ¡Vamos! Unámonos en esto. Hay algo que no tenemos que olvidar. ¡Que el poder somos nosotros! El poder somos nosotros y nosotras. El poder está donde millones soñamos y nos atrevemos. Este 19 de noviembre, vota 5. El poder de muchos. En nuestro gobierno crearemos un seguro universal de salud. Es decir, con ese mismo 7% que hoy se divide entre FONASA y las ISAPRES, vamos a asegurar una atención oportuna y de calidad para cada chileno y cada chilena. Resuelto ese piso, las ISAPRES actuarán solo como seguros complementarios y fortaleceremos la salud pública, modernizando la atención y subiendo el número de especialistas y camas disponibles. También vamos a fijar precios a los medicamentos para que nunca más alguien tenga que endeudarse o incluso morir por no conseguir los remedios que necesita. Te van a decir que no se puede. ¡Claro que podemos! Con el poder de muchos. El futuro es nuestro Porque fuerte escucho El poder de muchas Y el poder de muchos Que se escuche y que se sienta Vea Sánchez, presidenta Salió más o menos, no más, ¿ah? Ya vamos, de nuevo. El tema de hoy ¿Por quién deben votar sus padres? Pues bien, díganle a sus padres que deben votar por el candidato que mintió Declarando empresas en pérdida Y aquí viene lo mejor Con estas empresas quebradas compró otras empresas en quiebra Para así defraudar al fisco ¡Tatán! ¡Ja, ja, ja! Hermoso, ¿no, niño? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! Todavía no he terminado Díganle a sus padres que deben votar por el candidato que es tan regalón Que regaló a niños incluso menores que ustedes Empresas evasoras de millones de dólares en impuestos En paraísos fiscales ¿Acaso no es un ángel? ¡Que voten por él! ¡Que sus padres voten por él, niño! ¡Que voten por él! Y Humbertito, llevamos harto rato hablando de la corrupción, ¿no es cierto? Sí, 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 yo soy súper anticorrupcido Oiga, ¿y entendió por fin por qué tenemos que combatir la corrupción? Clarísimo Sí, para ser corrupto hay que tener manos largas Oye, pero me haces una duda A ver ¿Se puede ser manos largas y con los brazos cortos? Soy un barazo para la corrupción ¿Qué Piñera va a atacar por el pueblo? ¡Olvide! Piñera no hizo nada en su gobierno Por ende, ¿qué nos dice que lo va a hacer ahora? Va a votar por una persona que se robó un banco de talca No quiero saber nada con la derecha Porque somos pochinos Sucio y corrupto La verdad me llama la atención mucho mis compatriotas Con el fiesto que le hizo a los trabajadores en San Antonio Que era de haberse retirado de la derecha del presidente Él se merece ese gesto No nosotros los trabajadores Él quiere ser presidente ¿Para qué? ¿Para después mostrarle el mismo gesto? ¿Para después mostrarle el mismo gesto? ¿Para después mostrarle el mismo gesto? ¡Viva la esperanza! ¡Viva la esperanza! ¡Vamos! Quiero un chile de los libres Porque nada es imposible Yo sé que lo bueno llegará ¡Vamos! Escucho a toda mi gente Gritar marco presidente Te aseguro Chile cambiará Chile cambiará Soy un trabajador de la educación Un profesor Que ha sido formado como somos todos los trabajadores Desde la escuela pública Estudié en una escuela ubicada en una localidad que se llama El Tambo Que depende de San Vicente de Tahuatagua Ahí como hijo de campesino, como hijo de trabajador Luego llegué a Santiago Y entré a estudiar a un liceo nocturno ya que trabajaba de día A partir de aquello Participé en la organización Y en todas las luchas que se daban Una educación nocturna Una educación de calidad Para los hijos de los trabajadores En ese tiempo las universidades no daban educación vespertina ni nocturna Y se peleó Y el gobierno se vio obligado de la época a crear INACAP Y la Iglesia Católica El DUOC, Departamento Obrero Campesino Que eran gratis en esos años Pero daban respuesta en alguna medida A las grandes luchas que dimos Desde la Federación de Estudiantes Nocturnos FEDENOCH Por una educación también universitaria Para los hijos de los trabajadores Hoy día sabemos que todo es privado En el DUOC, INACAP, etc. Todo se paga Todo cayó en esta economía de mercado Todo cayó en el mundo Estudié pedagogía en ciencias básicas En la escuela normal a Bernardo Núñez Luego en la UT Y de ahí, de la Universidad Técnica del Estado Salí como profesor Estudié en un horario vespertino Ya que trabajaba de día Siempre ligado a la lucha social Y junto a la lucha política Hoy día soy candidato a la presidencia Sí, soy candidato a la presidencia Porque hay una necesidad De cambiar de raíz La realidad de nuestro país Y colocar a la gente en el centro de todo Estadísticas Uno de cada ocho candidatos Es un trabajador como usted Por eso y más Yo estoy con Artes Alza la voz Alza la voz Alza la voz Y no vuelvas a callar Alza la voz Alza la voz Alza la voz Y no vuelvas a callar Fue el 20 de noviembre de 1958 Ahí comienza mi historia El mayor de cuatro hermanos Unidos por el amor Y la pobreza Mi madre Una dueña de casa Mi padre Un obrero Trabajador Y víctima del alcohol A los seis años Grababa Radio Teatros En Radio del Pacífico Junto a mi tía Julia También Vendía frutas Y verduras En la carreta De Don Manuel Hice Volantines En fiestas patrias Mi adolescencia Fue trabajar Y estudiar Siempre Trabajo y estudio Hasta que cayeron las bombas Ese día Desde el techo de mi casa Vi los aviones Bombardear la moneda Ese día Mataron a un hombre A Salvador Allende Ese mismo día Nació en mí El compromiso Por la libertad Por los trabajadores Por Chile Todo Chile Era rehén del miedo Fui dirigente En la Universidad de Concepción Allí ingresé A militar En el Partido Socialista Allí Hice mi compromiso Por luchar Y trabajar Para derrocar A Pinochet Va a ser una federación De la defensa De los derechos humanos Va a ser una federación Política Va a ser una federación Social Va a ser una federación De armas Trabajaba En una constructora De puentes Y carreteras Mientras luchaba En la universidad Trabajaba Haciendo caminos Para reconstruir Chile Tras la salida Del dictador De la moneda Luchamos Junto al juez Garzón Para llevar A la cárcel A Pinochet En el año 93 Llegué al Congreso Y seguí viviendo En la pensión de Nelly Mi segunda mamá Luché Y seguiré luchando Junto a nuestros pueblos Originarios Y vamos A terminar Con las AFP Para garantizar Pensiones dignas A nuestros Adultos mayores Desde la moneda Vamos a abrir Las grandes salameas Que Allende soñó Con la fuerza De la gente Navarro Presidente Yo veo en Carolina Goich La capacidad De soñar Una candidatura Donde hay Poesía Poesía Del humano Y al mismo tiempo Responsabilidad Necesitamos creer De nuevo Necesitamos salir Del cinismo Necesitamos tener Coraje Por eso Yo estoy con Carolina Goich En mi familia Están mis grandes pasiones Mi marido Cristian Y mis hijas Alejandra y Catalina Tuvimos que decidir Quien se hacía cargo En lo cotidiano De las niñitas El consero Complejo machista Me miró Y me dijo Amor Atrévete Chile Hoy día Te necesita Más que nunca Te queremos mucho El ser mujer Yo creo que es algo Que necesitamos Hoy día En la sociedad Yo creo que Que hagan Respetar las leyes Por proteger la vida No solo sus hijos Sino proteger La calidad de vida La que se atreve A enfrentar A los narcos La que se atreve A enfrentar A las mafias Y es la mujer Chile necesita Chile necesita El liderazgo De Carolina Goich Ella se atreve Yo me atrevo Atrévete tú también Con Carolina Chile será mejor Transparente Y valiente Goich La número uno Queremos un país Igualitario ¿Y tú? Etica Y amor Por eso Voto por Goich Y Goich Obvio La raja Hazla corta Bota concha Yo me atrevo Yo me atrevo Yo me atrevo Yo me atrevo La heroína se atreve Yo me atrevo Es la número uno Yo no sé por qué No te atrevís Gaya Oye Si ya no quieres Cosas de ella ¿Acaso tú te atrevís? Yo se me atrevo Cuando se siente Que los derechos Son más grandes Que los deberes Estamos en problemas Cuando las ganas De tener plata Son más grandes Que la decencia Estamos en problemas Cuando el impulso Por el poder No tiene control Estamos en problemas Son problemas De decencia Y envenenan Nuestro trabajo Nuestro vivir Carolina Goich Sabe que la falta De decencia Solo se soluciona Con más decencia Y se atreve a hacerlo ¿Y este por quién va a votar? Atreve Vota uno Querido papá Yo sé que estás muy ocupado Pero te quiero dar las gracias Porque no has cambiado Siempre tienes tiempo Para nosotros Somos nueve Pero tú y la mamá Nunca dejan de abrazarnos Y de escucharnos Por eso Me gustaría Que fueras presidente Para que puedas abrazar A todos los niños De Chile Aunque para mí Es genial Estar contigo También sé Que es muy importante Lo que tú haces Benja y yo Somos los más chicos Pero quiero que sepas Que todos te apoyamos Y te queremos mucho Porque eres el mejor papá Del mundo Te quiero Isa Yo quiero que me miren Directo a los ojos Y que me digan la verdad Yo creo en la familia Yo creo en la amistad Yo creo en el respeto Y en la libertad Para creer Para crear Chile necesita A José Antonio Brás Para creer Para crear Chile necesita A José Antonio Brás 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 Para creer Para crear Chile necesita A José Antonio Brás Para creer Para crear A segunda vuelta Con José Antonio Brás Lo que ustedes acaban de ver Y escuchar Es mi familia Si yo pudiera hacer Una sola cosa Como presidente Sería hacer De Chile Una gran familia Los canales de televisión Han transmitido La franja electoral Acordada por el Consejo Nacional De Televisión